Volvimos de nuevo, esto es el 2008, por ahí, es por ahí. Bueno, era durísimo, el 2018, ¿qué estamos? Estamos aquí todavía, luchamos. Vamos a cambiar la vuelta. Ustedes empezaron, le dimos la vela. Dale, dale. Mindhout Studio, Capos Musicales. Lincoln R.D. produciendo. Lincoln. Voy pa' la calle, me puse el crucifijo. A dar una vuelta me llamaron mis amigos. No sé si de esta, yo regrese vivo. Y si no regreso, Dios, cuídame mis hijos. Voy pa' la calle, me puse el crucifijo. A dar una vuelta me llamaron mis amigos. No sé si de esta, yo regrese vivo. Y si no regreso, Dios, cuídame mis hijos. Voy pa' la calle, 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 calle. Voy pa' la calle, 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 calle. Si pensalo dos veces, me paro mi globo. Yo no cabe en esto, un amigo mío me desprogramó. Y ya va por mis hijos, voy a buscarme esos chavos. Y si muero hoy o muero mañana, no importa, ya yo estoy pago. Voy pa' la calle, 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 calle.